El olivar 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 Desde pequeña siempre he estado relacionada con el olivar. Ahora me dedico a asesorar a hombres y mujeres en el campo. Como técnica es un orgullo para mí hoy en día que el agricultor en un mundo que ha estado tan masculinizado cuente con nuestro apoyo y nuestro asesoramiento. Llevar un departamento de calidad fue complicado al principio porque los hombres no están habituados a que llegue una mujer y les diga cómo tienen que hacer o organizar su trabajo. Pero a día de hoy me valoran como profesional y como compañera y no hay diferencia sea hombre o sea mujer. Y he conseguido hacerme un hueco entre mis compañeros de la almazara. El trabajo que yo desempeño aquí es un trabajo que no desempeña normalmente hombres pero gracias a la maña y a la ayuda de mis compañeras pues lo llevamos adelante. El mundo cooperativista es un mundo muy masculinizado. El 25% de las explotaciones agrícolas son titulares las mujeres pero sin embargo su presencia no la vemos actualmente en las asambleas generales. Necesitamos que estas mujeres vayan a las asambleas, que no deleguen el voto ni en el marido ni en los hijos, que vayan ellas directamente. Igualmente necesitamos mujeres en los puestos directivos de las cooperativas, mujeres en los consejos rectores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!